I wanna dance, lo que tomo una cumbia Quiero enseñarte este ritmo que traigo yo Que traigo yo I'm gonna move like Latina, Gitana Desde Sevilla hasta Dominicana Baila conmigo, baila conmigo Sabor, sabor, rumba Ven, prueba de esta rumba Que nadie se tumba Que mi ritmo a ti te tumba Que mi ritmo a ti te tumba Rúmame, rúmame, rúmame Rúmame, rúmame, rúmame Que mi ritmo a ti te tumba Que mi ritmo a ti te tumba Rúmame, rúmame, rúmame Rúmame, rúmame, rúmame ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!